Empieza con Shalom amigos. Shalom amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en la bellísima Sevilla, en la catedral, en este monumento bellísimo que se llama La Giranda. Tengo conmigo al ingeniero Enrique Medres, quien ustedes ya lo conocen, y el día de hoy nos va a hablar un poco sobre un tema que le apasiona. Nos hablará sobre Cristóbal Colón. Hola Enrique. Hola Anet, ¿cómo estás? Quería contarles un poco sobre lo que hay acá dentro de la catedral de Sevilla y en el campanario. Ambos fueron construidos sobre sobre restos de edificios islámicos y como era la costumbre, así como encima de las sinagogas construyeron iglesias, también encima de sobre los edificios islámicos, construyeron catedrales, construyeron edificios, construyeron palacios. Hoy les quiero contar un poco sobre una persona muy importante que se piensa está aquí enterrada en la catedral. no se sabe 100%, pero están casi seguros los historiadores que está aquí enterrado Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, además de ser una persona históricamente muy importante, porque su teoría sobre cómo llegar a las Indias dándole la vuelta al globo terráqueo por el otro lado, llevó al descubrimiento de América. De la misma manera, es muy importante porque nos demostró algo que vemos siempre nosotros en la historia de Purim, que siempre que alguien quiere acabar con el pueblo judío, sale una cosa por el otro lado, Dios protege a su pueblo, y siempre sale otra cosa que lo salva. El día de hoy quiero platicar sobre el fenómeno, la expulsión de España fue después de la reconquista. El último punto de la reconquista fue la ciudad de Granada y antes de eso fue Sevilla, Jaén, por parte de los reyes católicos y su ejército unificado, que habían unificado toda España. Unos días después de la reconquista, el fervor religioso de la reina Isabel y su confesor Torquemada les trajo la idea de que ya que habían reconquistado España, que había que obligar a todas las personas de este país a que se hicieran católicos o que se fueran de España. Una de las dos o que los fueran, morirían por la Inquisición. Y estoy a la mitad de una filmación. Y el tema fue que la fecha máxima les dieron tres meses para irse de España, vender a todos los judíos que o se convertían o se tenían que ir de España. La fecha era, me parece, el 10 de agosto fue hace como unos 530 años y en este momento que tenían ellos que irse de España, el 10 de agosto, justo cayó el 9 de Av, el que es el peor día, el día más fatídico del calendario judío, que era el 9 de Av de ese año. No sé si lo escogieron a propósito o fue una coincidencia, pero sabemos que es el día peor para el pueblo judío. No para siempre, pero por lo menos hasta el día de hoy. Lo que sucedió es que uno o dos días antes Cristóbal Colón zarpó hacia las Indias con sus tres carabelas y eventualmente llegó a encontrar las Indias que posteriormente se volvió América en nombre de Américo Vespucio que fue un cartógrafo y posteriormente 300, 400 años después se volvió el lugar donde más judíos vivían en el mundo para mediados del siglo XX era el lugar donde había 7 millones de judíos viviendo la mayor parte del pueblo judío. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo nosotros que un fenómeno que se repite muchas veces en la historia en la cual si no hubieran o más bien en el mismo momento en que se gesta esta tragedia para el pueblo judío se inicia una nueva etapa que termina en Estados Unidos un lugar donde los judíos se salvaron del holocausto y un lugar donde los judíos pudieron llegar a tierras amables a tierras generosas para poder hacer sus nuevas comunidades y este fenómeno lo encontramos muchas otras veces en la historia y quiero contar otro tema de Cristóbal Colón es el hecho de que muchos piensan muchos historiadores de las muestras históricas o de evidencias históricas han llegado a la definición de que Cristóbal Colón tenía raíces judías que él era un judío en toda forma y que simplemente parecía ser católico por el hecho de lo de la inquisición por todas las persecuciones pero que él realmente estaba totalmente en comunicación con judíos sabemos que muchos de los mapas con los cuales viajó a las indias o a América fueron proporcionados por diferentes rabinos que eran también astrónomos y pues aquí estamos frente a su tumba y pues nos recordamos de estos eventos históricos de una persona que muchos dicen que era judío tenía raíces judías y por otro lado y hay muchas evidencias al respecto y por otro lado nos encontramos ante una realidad de que el pueblo judío es una realidad y una necesidad para la existencia del mundo muchas gracias